Arroba Arturo Parroquia, arroba Gemma Guión Bajo Ruiz, arroba Guión Bajo La Parroquia y arroba Mona Parroquia. Llevo Salías con el primero. Llevo Salías con el primero. Tienes que hacer con todo el grupo Antena 3. Yo no puedo estar ahora aquí en el programa. Ahora mismo no puedo. Don Mundo Acero te consulta. Venga, hasta luego. Y no te pongas con el WhatsApp como te pones. Se pone un cansino también con el WhatsApp. Descanses, descanses y deja el WhatsApp. Deja el WhatsApp ya. Oye, ¿qué te...? Ah, tú ya has puesto el contrato y todo. Otra vez. Este tipo es un crack. Madre mía. El contrato de un folio, ¿no? Lo ha ido escribiendo mientras hablaba por los pasillos. Cuidado. Dado que... Dado que... Es el arranque, ¿no? Cuidado que es normal. Se llegare a confusión en las puntuaciones de Aquesta La Semana. Sí. Es todo castellano, muy antiguo. Es todo... Eso es el que lo redacta Yoda. Pensase entre los abajo firmantes, llegare a las siguientes conclusiones. A ver. En caso de que en la galare de la semana que viene... ¿En la galare? Galare, galare. Esto es... Galare. Oh, oh. Es muy... Bueno, son temas románicos. Todos, ¿sabes? No se hace... No se deja ninguna palabra... Declinando ahí a lo loco. En la galare de la semana que viene... Fredaster... Antes conocido como Monaguillo. Vale. Fredaster deberá... A ver, a ver el reto de la galare que viene. O deberé... Sí. Formar parte de la terna finalista. Joder. Hoy he quedado el tercero. Hoy hemos quedado el tercero. Hoy he quedado el tercero. ¿Entonces de qué puesto tengo que quedar? Tercero, segundo o primero. Es la única opción. Bueno. Si no quedaré... Es que está ya aclarado. Si no quedaré... De deberes... De deberes... Rafael Acarra. Rafael Acarra tiene que hacer... Sí, una coreografía de Rafael Acarra. Ni de coña. Te la comes. Me la como como tantas. Te la comes, te la comes. Mira. ¿No me ves? Lo digo aquí ahora mismo. Acaba de pasar la gala de esta semana. Aquí ahora mismo lo digo. Monaguillo. Vale tu profecía. Lo siento. Sombrerazo para Lola. Lo siento Lola. Sombrerazo. Sombrerazo. Ah, qué tal. Sombrerillo. 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 Lolarillo. Quedas octavo. Quedas octavo. Pero si somos ocho. Octavo. Octavo, ya lo sabes. Si somos ocho. Es eso. Ya está. Saca tus conclusiones. Timo, te está de... Qué fuerte. Grábate. Guárdate esta grabación. Guárdate esta grabación. Para que se vea mi poder. Lo veremos. Venga, bailar. Vale, pues ahora le voy a atacar yo. Porque sabes que yo te defiendo. Y entonces creo que ha sido muy injusto contigo. Y yo quiero saber si hoy, no sé si en algún momento del programa, va a hacer su semana. Porque ayer empezó una semana muy complicadita. Y con la tonte ya se hace un poco de rollo. ¿Queréis la semana? Sí, sí, sí. ¿Queréis la semana? Venga. Yo lo pido. En serio, ¿queréis la semana? Porque se demuestra que lo tienes preparados. Venga. Voy, ¿eh? Venga. Voy a apagar la luz para pensar en ti. ¿Eh? ¿De quién es esa gente? ¿Qué os parece? Luis Miguel la canta. Luis Miguel la canta, por ejemplo, la canta mucha gente. Es un bolero. Es un bolero. Un bolero. Un bolero. Un bolero. Y es la semana... ¡Del consumo sostenible en la parroquia! Ay, de verdad, qué horror. Yo vengo con mi trabajo hecho. Eli, nos alegramos mucho de leer tu persona, Eli.